DJ Quarrio Estás escuchando a Lefer Vega N Buck Little T El mundo está en su viajillo en la disco fincao y la madre es que no diga que rows aquí le montá c answer Y ya sale conmigo porque mi viaje le tripea, en la docu me le pego y más caro bellaquea. Ay, mamá, veo que Tony por la espalda se le pega. Y si Warner le está viendo, Maduro bellaquea. Y ya sale conmigo porque mi viaje le tripea, en la disco me le pego y Maduro bellaquea. Y ya sale conmigo porque mi viaje le tripea, en la disco me le pego y Maduro bellaquea. Y ya sale conmigo porque mi viaje le tripea, en la disco me le pego y Maduro bellaquea. Ahí mismo veo que Tony por la espalda se le pega. Y si Warner le está viendo, Maduro bellaquea. Maduro, Maduro, Maduro bellaquea. Maduro, 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 Maduro bellaquea. Hey, 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 hey. benefiting. He, hey, 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 hey. Duro bellaquea